Buscamos en el registro de aportantes de la OMP y no encontramos que el exitoso empresario Edwin Pinedo haya registrado alguna contribución a la campaña de Perú Libre. Tampoco su empresa de grifos, Picor. No, no hay ningún apoyo, no hay ningún apoyo. ¿En campaña no hubo apoyo? No, no, de ninguna manera, no hay ningún apoyo aparte. Edwin Pinedo no solo niega que su empresa de grifos proveyera de combustible a los vehículos del equipo de la campaña de Boluarte, sino que además negó, olvidó y volvió a negar haberla visto siquiera durante las jornadas electorales del 2021. Un nuevo reportaje periodístico reveló la existencia de un aportante nuevo en la campaña de Dina Boluarte, aportante que tampoco registró aportes en la OMP. Edwin Pinedo, empresario dueño de Grifos Picor, la misma que firmó una lucrativa alianza con Primax para abastecer de combustible a proyectos de minería y construcción a nivel nacional. Por eso estar reunido con el empresario era un lujo. Sobre todo para la ahora presidenta, que dice haber caminado sola durante campaña y sin ningún recurso. Sin embargo, ambos se reunieron junto a Marcella Saldarriaga y un par de empresarios más, y tras esa alianza llegaron acuerdos como la carga gratuita de al menos 12 autos y camionetas del equipo de campaña de Dina el asesino. Es decir, los vehículos en los que se trasladarían ella y su hermanito Nicanor, junto a otros miembros de su equipo de campaña. Todos los choferes del grupo de campaña de la genocida recibieron la orden de cargar en los Grifos Picor sin pagar ni un sol durante el mes y medio que quedaba de la segunda vuelta, versión que ha sido confirmada por Benigno Paredes, uno de los choferes que trasladaba a Marcella Saldarriaga, quien aseguró que en promedio tanqueaban 140 soles diariamente hasta que acabó la campaña. Aportes a la campaña de Dina Boluarte que están sin registrar en la OMPE. Pero eso no es todo, pues el empresario Edwin Pinedo negó haberse reunido con Dina el asesino, a pesar de que se revelaron fotografías de su reunión con ella. A continuación te mostramos el video. En este restaurante, en una de las zonas más elegantes del distrito limeño de Santiago de Surco, en esta misma esquina y mesa se llevó a cabo una reunión de la que sus protagonistas prefieren no acordarse. A la cabeza estuvo el reputado empresario de Grifos, Edwin Pinedo Mezzarina, y a su izquierda, la entonces candidata vicepresidencial Dina Boluarte. Hoy, dos años después de aquel abril del 2021, lo que se trató aquí puede tener serias repercusiones. En aquel abril, la segunda vuelta electoral estaba en pleno fogón. La plancha de Pedro Castillo y Dina Boluarte encabezaban todos los sondeos, por encima de Keiko Fujimori. Ver a Perú libre en palacio de gobierno era una alternativa real y potente. Cuando eso pasa, más reuniones y nuevos aliados se acercan por convicción o conveniencia. La cita fue en el local de Chacarilla, Surco, del restaurante italiano La Bodega de la Trattoria, el 16 de abril del 2021. Alrededor de las 11 de la mañana llegó el acaudalado empresario Ancachino, Edwin Clemente Pinedo Mezzarina, en compañía de tres personas. Las damas, Dina Boluarte, candidata vicepresidencial, y su mano derecha, Marcela Saldarriaga, se hicieron esperar al menos 30 minutos. Pinedo es dueño del grupo empresarial Picorp, una cadena de grifos con 30 años en el mercado, pero cuyo éxito se disparó cuando firmó una lucrativa alianza con la internacional Primax para abastecer de combustible a proyectos de minería y construcción a nivel nacional. Con tremendas credenciales, estar en la merienda con Pinedo era un lujo para cualquiera, más aún para una candidata que hoy dice haber caminado sola en campaña y con escasos recursos. En la mesa, donde un sándwich de pollo con papas puede costar 32 soles, había otros comensales. Empezando por la izquierda, como para estar a tono, estuvieron además de Edwin Pinedo y Dina Boluarte, Marcela Saldarriaga, Johan Ramírez Chávarri, Antoni Pinedo Córdoba y Alexander Luzajauregui, cada cual con su propia historia. Marcela Saldarriaga ya ha formado parte de dos reportajes de Cuarto Poder por el caso de los presuntos 150.000 soles que el empresario de conservas Eduvigis Beltrán habría entregado sin declarar a Dina Boluarte. Saldarriaga ha aceptado que sí presenció al menos una reunión entre Beltrán y Boluarte. Y efectivamente el señor comienza su presentación, deja un blochur, que lo presenta directamente a Dina. Johan Ramírez ha incursionado como apoderado y gerente en empresas del sector construcción, educación y publicidad. Hoy está imputado por abuso de autoridad y coacción, y es investigado como presunto instigador del delito de tráfico de influencias en el proceso de vacancia del exalcalde Jorge Muñoz. Antoni Pinedo es hijo del empresario Cabeza de Mesa y tiene participación en su grupo Picorp. Este 2021 postuló sin éxito a congresista del partido Victoria Nacional por ICA. Alexander Lusa, candidato a regidor por Lima por Fuerza Popular el 2014 y militante de Victoria Nacional, el partido que tuvo como candidato presidencial a George Forsyth en las elecciones del 2021. En la reunión ya jugaba a favor de Perú Libre. El diálogo aquí fue extenso, fructífero y rentable. Una de las mejores alianzas que se logró, según nuestras fuentes, fue el acuerdo para la carga gratuita de al menos 12 camionetas y autos del equipo de campaña de Boluarte. Es decir, el abastecimiento de los vehículos en los que se trasladarían la candidata Boluarte y su hermano Nicanor, entre otros integrantes de su equipo de campaña. Según la fuente de cuarto poder, todos los choferes del grupo de campaña de Boluarte tuvieron la orden de cargar en los grifos de los locales de Bicor sin pagar un solo sol durante el mes y medio que quedaba de la segunda vuelta. Es decir, entre los últimos días de abril y el 6 de junio del 2021. Testigos de excepción existen. Soy Benigno Paredes Paredes y juré una profesora, gran luchadora social. Benigno Paredes es un ex miembro de la Guardia Republicana que repudia tanto la corrupción que en los 80 dejó su amada policía por todas las irregularidades que tuvo que ver desde adentro. Mi ideología siempre ha sido la justicia social. Con la esperanza de un futuro gobierno para los más pobres, Benigno Paredes ofreció su servicio gratuito como conductor de uno de los vehículos del equipo de campaña. Por amistad, se encargó de los traslados, nada menos que de la hoy famosa Marcela Saldarriaga, muy estrecha amiga y compañera política de Boluarte. Paredes presenció de forma directa, personal, como la carga de autos era gratis en los grifos del empresario Edwin Pinedo. ¿Quién le dijo que podía cargar de manera gratuita el vehículo en esta cadena de grifos? La señora Marcela. Solamente me dijo que vaya al grifo, que enseñara mi DNI que ya estaba registrado. ¿También implicó que verificaran la placa? Verificaran una placa del carro, no podía llevar otro vehículo que no sea registrado en el grifo. ¿Entonces ellos tenían una lista? Sí, así es. Según su portal web, las estaciones Picor Primax de Edwin Pinedo tiene locales en San Martín de Porres, Huachipa, Chosica, Rimac y Carabahillo, además del Callao. Benigno Paredes, para trasladar a Marcela Saldarriaga, llevaba un vehículo Subaru a lugares cercanos a su entorno, en este estacionamiento de Virú, el Rimac, y en especial a este grifo en San Martín de Porres. ¿Y cómo sabe que usted podía cargar en los otros grifos de Picor? Me fui a Virú, ahí estaba registrado, y le pregunté al grifero si podía ir a otros grifos, en tal sitio, en tal sitio, y mientras estaba registrado acá, pues sacó, pero no me dieron dirección. La carga era total cada ajetreado día de campaña. Boletas de 140 soles en promedio por tanqueada de vehículos a diario, que eran surtidos sin necesidad de entregar un solo centavo. Le decían, ¿tiene el límite de tanto para cargar o usted podía tanquear por completo el vehículo? Tanqueada completa, una vez diario tanqueaba. Si se vaciaría, por algún caso, se vaciaría el tanque, tenía la posibilidad de regresar. ¿Puede hacer un cálculo de cuánto habrá tanqueado aproximadamente ese vehículo? Aproximadamente 140 soles diarios. ¿Y por cuántos días o semanas? Hasta que terminó la campaña. Lo que indica don Benigno Paredes va en total coincidencia con este correo. Una fuente interna señaló que con esta cadena de mensajes institucionales se concretó el abastecimiento gratuito a camionetas y autos de la candidata a Boloarte. El correo se envió 13 días después de esta reunión entre el dueño de Picorp, Edwin Pinedo, en el extremo de la mesa, y la candidata Dina Boloarte, en la bodega de la Tratoría de Surco. La fecha del mail es el 29 de abril del 2021. Fue enviado por Jesús Delgado, asistente contable del área de facturación de la cadena Picorp. Entre los destinatarios figuran el propio Edwin Pinedo y Alexander Lusa. Este, recordemos, también estuvo presente en la reunión de la bodega de la Tratoría. En asunto se lee, placas PG, crédito al 6 de junio. El mensaje, se procedió con el registro de placas en todas las estaciones. Abajo, importancia alta. Se dan boletas. ¿Le dan boletas? Sí, como una compra, como si fuera una compra normal. ¿Como si usted hubiera pagado? Sí, así es. Sin embargo, no pagaba nada. No, 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 para nada. Ni en tarjeta, ni en efectivo. Ni nada, nada, absolutamente. Buscamos en el registro de aportantes de la OMP y no encontramos que el exitoso empresario, Edwin Pinedo, haya registrado alguna contribución a la campaña de Perú Libre. Tampoco su empresa de grifos, Picorp. No, no hay ningún apoyo, no hay ningún apoyo. ¿En campaña no hubo apoyo? No, 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 de ninguna manera. No hay ningún apoyo aparte a mí. Edwin Pinedo no solo niega que su empresa de grifos proveyera de combustible a los vehículos del equipo de la campaña de Boluarte, sino que además negó, olvidó y volvió a negar haberla visto siquiera durante las jornadas electorales del 2021. Como no ha de ser difícil olvidar haber de partido con una candidata vicepresidencial que ya en segunda vuelta encabezaba las encuestas, quisimos insistir y darle otra oportunidad a la memoria del empresario de los grifos. Primero y principal, ¿usted niega cualquier tipo de reunión en los locales de Wilson y Club Apurima con la señora Ina Boluarte en campaña? Totalmente de acuerdo. ¿Usted también niega que se haya reunido con ella virtual o que se haya reunido con ella presencialmente durante campaña en cualquier otro lugar? No, niego totalmente. Para julio del 2021, solo hubo bonanzas en la vida de estos dos protagonistas. Edwin Pinedo, por su trayectoria y reputación empresarial, fue nombrado nada menos que presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú, Agesp. Y días después, Dina Boluarte se convirtió en vicepresidenta del Perú y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Dos meses más tarde, la sede del MIDIS reencontró a la vicepresidenta ministra y al empresario ya presidente gremial. Según el registro oficial de visitas, el 28 de septiembre de aquel venturoso 2021, Edwin Pinedo ingresó al despacho de Boluarte junto a dos miembros de su gremio y junto a Marcela Saldarriaga, la misma mujer con la que Pinedo compartió mesa en la negada reunión de la Tratoría de Surco. El reencuentro con Dina Boluarte fue de dos horas, entre las 11 y 33 de la mañana y la 1 y 31 de la tarde. Cuando era ministra, nos fuimos a presentar un proyecto de gremio para todas las estaciones. ¿Por qué a ella, si ella está en el MIDIS? ¿Eso no sería mejor con el sector energía? ¿Por qué con ella? Porque creíamos que era lo conveniente para que llegara un presidente, ¿no? ¿Pero por qué con ella, señor Pinedo? Disculpe, no termino de comprender ello. Sí, porque era lo más recomendable, creo, porque era la mujer más preparada, tenía mayor conocimiento. Insistimos con el empresario Pinedo, pero él decidió enviarnos esta respuesta recobrando por fin la memoria sobre el encuentro en el restaurante. Solo he tenido oportunidad de ver personalmente a la señora Dina Boluarte dos veces en mi vida. La primera fue un encuentro casual en el restaurante La Bodega de la Tratoría. El encuentro fue tan casual e informal que efectivamente nos tomaron una foto, porque no había nada que ocultar. Además, que yo sepa, almorzar en un lugar público no es un delito. Lo que es un misterio es si al cambio de versión sobre esta reunión le sobrevengan nuevos recuerdos, nuevas versiones sobre sus negados aportes a la campaña de Boluarte. ¿Es Pinedo acaso el nuevo Beltrán? ¿Y cuántos como ellos estarán quemando ahora las fotos del recuerdo? ¿Y tú qué opinas del nuevo portante de campaña de Dina la asesina? ¿Crees que tanto el empresario como la genocida siguen negando que se conocen? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos con esta información, ya que vemos personas.